Con gran éxito el Tecnológico de Atlixco, llevó a cabo su primer Open Day, en el que jóvenes estudiantes próximos a egresar de preparatorio bachiller, alumnos de escuelas secundarias y primarias, padres de familia y la comunidad de Atlixco y la región en general pudieron disfrutar de un día en las instalaciones de la institución, con eventos culturales, deportivos, académicos y musicales. Cientos de asistentes fueron recibidos por el director general de la institución, maestro Guillermo Velázquez Gutiérrez, para conocer la nueva oferta académica con la que cuenta la institución. Así es, por primera ocasión en la historia del Tecnológico, tenemos 17 años, casi 17 años de existir en Atlixco, y es la primera ocasión que se hace un Open Day, y un Open Day, bueno, integra muchas cosas, como ustedes lo van a poder ver, la banda de música, los equipos entrenando, la comparsa, los proyectos de los estudiantes, proyectos muy interesantes de todo tipo, de alimentos, los triciclos, de software, desarrollo de software, van a poder encontrar los proyectos que se han presentado a nivel estatal y nacional, que han encontrado, no solamente alternativas de apoyo de otras instituciones, sino que han alcanzado los primeros lugares a nivel estatal y nacional. Además de que a través de diversos experimentos y prácticas pudieron conocer los laboratorios con los que el ITSA cuenta, y que lo ha posicionado entre los tecnológicos mejor equipados del país. El Open Day junto también con una muestra de diversos proyectos de innovación tecnológica y proyectos productivos, realizados por los alumnos de las cinco ingenierías con las que cuenta la institución. Además de diversos proyectos ganadores de premios a nivel nacional, y que están posicionando al Instituto Tecnológico Superior de Atlixco en la Elite de Universidades del Estado de Puebla y del país. Finalmente, como parte del proyecto de crecimiento y desarrollo del Tecnológico de Atlixco, el Open Day sirvió como marco para la presentación oficial de la licenciatura en gastronomía como nueva oferta académica de la institución, y la firma del convenio con Harmon Hall, convenio que permite llevar la enseñanza del idioma inglés por parte de Harmon Hall en las instalaciones del Tecnológico de Atlixco para estudiantes y población en general. Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, consolidando la educación superior.